Saludos Tecnomigos, en esta oportunidad vamos a configurar y a ajustar una balanza marca Xertor modelo TCS. Es importante mencionar que esta balanza la puedes conseguir con la marca Patrix, Coreto entre otros, ya que cada distribuidor y fabricante le coloca la marca de preferencia. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo cambiar la unidad. Pulsando la tecla kilogramos libras puedes escoger la unidad. Fíjate donde se ubica la flecha. Y para este ejemplo asegúrate de colocar la unidad en kilogramos. Para ingresar al modo configuración digite el código 3658. Y para confirmar pulse la tecla Tara. En la pantalla Peso aparece la palabra Cal. Y en la pantalla Precio aparece un cero pequeño. Eso indica que se ingresó al modo configuración. Para confirmar pulse la tecla 1. Y seguidamente presione la tecla Tara. A continuación cargue las pesas patrones en la plataforma. Asegúrese que la misma esté nivelada y de colocar las pesas en el centro de la plataforma para evitar errores de excentricidad. Si crees que dé utilidad este video dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Cuando termines de cargar las pesas espera unos segundos para que estabilice. Y para confirmar pulse la tecla Tara. En el ítem 3 digita el valor de las pesas patrones. Para este ejemplo 300 kilos. Para confirmar pulse la tecla Tara. En el ítem 4 se digita el valor de la capacidad máxima. Esta balanza la vamos a configurar para capacidad máxima 300 kilogramos. Incluye los dos ceros de los decimales. Para confirmar pulse la tecla Tara. En este ítem configuras la cantidad de decimales. Pulsando las teclas numéricas 1, 1 decimal, 2, 2 decimales y 3, 3 decimales. Para este ejemplo vamos a configurar dos decimales. Para confirmar pulse la tecla Tara. En el ítem 6 vamos a configurar el múltiplo de la división. Normalmente la división va en múltiplos de 1, 2 y 5. Hay que entender que la división tiene una relación directa entre el punto decimal y el múltiplo. Ejemplo, si escogemos un decimal y un múltiplo de 5, la división incrementa en 500 gramos. Dos decimales y un múltiplo de 5, la división incrementa en 50 gramos. Igualmente para los múltiplos de 1 y los múltiplos de 2. Para este ejemplo vamos a escoger el múltiplo de 5 para que incremente en 50 gramos. Para confirmar pulse la tecla Tara. La balanza regresa al modo pesaje. Verifica si se grabaron correctamente los cambios. Si tienes alguna duda escribe en la caja de comentarios. Y esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo.